Buenos días a todos, gracias por conectarse puntualmente. Ya, bien, ya estamos, somos 23 aproximadamente en clase, así que vamos a iniciar. Hoy vamos a practicar un poquito lo que es la concentración y sobre todo la capacidad de trabajo bajo presión, ejercitando su atención y la toma de apuntes, ¿ok? Un aspecto vital para poder redactar en primera instancia. Edith, te voy a agradecer, por favor, que no me bosteces frente a la cámara. Si tienes sueñito, te sugiero que te retires de clase, por favor. Tomemos las clases con la seriedad que corresponde. Realmente creo que estamos acá para aprender, ¿no? Y si estamos con tal vez una predisposición un poquito baja, pues tenemos dos caminos, o continuar y reconsiderar nuestra actitud, o mejor en todo caso, me retiro, duermo, me relajo, hago algo que tal vez me satisfaga más en este momento, ¿ok? Disculpas a los demás chicos que sí están con toda la atención, con todas las pilas, pero no es la primera vez, Edith, que observo este comportamiento. No es la primera vez que queda registrado también en cámara, lamentablemente. Así que, por favor, también en el marco del respeto, te pido que tomes en cuenta esta observación. Bien, ahora sí, por favor, continuamos con la explicación de lo que vamos a hacer hoy. En primera instancia, vamos a ejercitar y trabajar con lo que es la toma de apuntes, ¿ok? Vamos para esto. Si es que han podido revisar en la plataforma el documento PDF de avance, tenemos un desarrollo bastante amplio de ejemplos básicos de algunos textos en redacción. Bueno, tenemos el texto expositivo, argumentativo, diferentes tipos, pero hoy vamos a dedicarnos a explicar o desarrollar solamente tres. El texto breve, texto apelativo y texto expositivo, ¿ok? Reitero una vez más. Texto breve, texto apelativo, texto expositivo. Iniciamos con el texto breve, por favor. Primer punto. Ahora sí, comenzamos con lo que es la toma de apuntes. Recuerden, no es necesario copiar la idea tal y como yo la diga, sino lo que ustedes consideren más importantes. Con ideas muy breves, tal vez, pero muy concretas, ya vamos a poder tener un comprendimiento y una asimilación correcta del tema, ¿ok? Bien. Primer punto, el texto breve. El texto breve, en primer lugar, puede desarrollarse en un máximo de seis líneas. Mínimo, cuatro. Entonces, repitamos esta idea. La extensión del texto breve puede ser de cuatro a seis líneas. Lo único necesario en un texto breve es la precisión de ideas. Reitero, la precisión de ideas es la base y el eje central de mi texto breve. Por lo general, un texto breve se utiliza para desarrollar un criterio o una idea muy concreta. No es necesario desarrollar mucho, sino tratar de resumir una idea en un párrafo. Los textos breves son utilizados especialmente al momento de, tal vez, describir un escenario, describir un sentimiento, hablar de un problema muy concreto. Y también puede ser una forma de redactar un criterio u opinión. Bien, tan simple como eso. Texto breve, no hay más que ahondar. A continuación, vamos a tratar lo que es el texto apelativo. Con B dentilabial, por favor, apelativo. La B chica. Texto apelativo. Nuestra segunda forma de redacción. Un texto apelativo lo que busca es captar la atención del lector. ¿Ok? Ese es el objetivo central del texto apelativo. Captar la atención del lector. ¿Se puede captar la atención de un lector mediante consejos, órdenes, sugerencias o incluso ruegos? Reitero, podemos captar la atención de nuestro lector mediante ruegos, consejos, órdenes o sugerencias. E incluso amenazas. Es decir, se puede captar la atención por las buenas o por las malas. Cualquiera de las dos formas podría ser empleada en un texto apelativo. Este tipo de literatura o de redacción se utiliza en propagandas, por ejemplo, de tipo comercial, político o religioso. Reitero, este tipo de textos son más visibles en propagandas, ya sean de tipo comercial, político o religioso. Podremos tener, por ejemplo, una propaganda que invite a utilizar un producto. En el caso de política, una propaganda que enaltezca las cualidades de un candidato y todas las propuestas que tuviese para realizar en un futuro en caso de ganar. O en el caso de propagandas de tipo religioso, algo muy curioso que se ve especialmente en este tiempo es que bastantes sectas o grupos religiosos extremistas están utilizando bastante los folletos con breves explicaciones apelativas donde invitan a la gente a no vacunarse. Bajo la idea de que esto es es una especie de la marca del diablo, es una especie de seguimiento que va a alterar nuestro genoma humano, que nuestro ADN se va a ver revolucionado por lo que nos van a poner, que todos vamos a convertirnos en zombies, en criaturas del demonio y demás teorías que dentro de su religión y de su creencia son posibles, pero que para cualquier otra persona tal vez con un criterio bien formado son ideas simplemente fanáticas, religiosas y que no tienen ningún asidero, ninguna base. Muchas veces también este tipo de textos apelativos usan, como decíamos, las amenazas sutiles o se basan en ejercer miedo para convencer a las personas de realizar o no realizar una acción. Claro ejemplo a lo que les mencionaba respecto a las vacunas. Se trata de inducir a la gente a evitar una acción o caso contrario a cumplirla. Otro ejemplo de texto apelativo pueden ser las recetas de cocina bajo el entendido de que se dan una serie de órdenes de pasos supongamos mezcle tal, tal, tal ingrediente, colóquelo en el refrigerador, después póngalo al horno por 15 minutos, decorar con chocolate, bla, bla, bla. Es decir, se da una serie de órdenes para llegar a un producto final. Ese es un ejemplo muy claro de texto apelativo que tiene un fin práctico, la elaboración de un producto. y otro ejemplo de texto apelativo podría ser el de los libros de autoayuda, ¿no es cierto? Donde claramente se brinda una serie de consejos, de tal vez tips, de ejemplos, de formas en las que podría convencerse al lector de que va a mejorar su vida con la lectura de ese libro. Otro ejemplo de texto apelativo son los avisos clasificados que encontramos en periódico bajo el sentido de que estos buscan llamar la atención ya sea para vender un producto, para alquilar un local comercial, tal vez también para ofrecer empleo, para diversos fines, pero se busca atraer la atención del lector para que el texto pueda ejercer en él algún efecto. Bien, hasta ahí ¿vamos bien? Ok, perfecto. Si quieren tomar agüita, tal vez chupar un dulcecito, un chiclecito, no hay problema, ok, así nos mantenemos más despiertos y mucho más relajados. Bien, el siguiente tipo de texto, este ya es un poquito más larguito de desarrollar, es el texto expositivo. Texto expositivo. Un texto expositivo presenta de manera objetiva, ordenada y coherente. Esas tres características tengámosla bien claras, por favor. Reitero, un texto objetivo presenta de manera objetiva, ordenada y coherente cualquier hecho, suceso, idea en un tema específico. Tratando de ampliar los conocimientos sobre el tema en cuestión. la gran diferencia entre el texto expositivo y el apelativo es la siguiente. En el texto expositivo no se busca convencer a nadie de ninguna postura. Ok, esa es la característica clave. no busco convencer a mi lector de ninguna postura, solo busco informar. Bien, punto clave del texto expositivo. No busco convencer, solo informar y ampliar un tema de cualquier área. Los textos expositivos se pueden dividir en dos tipos. Reitero, los textos expositivos se dividen en dos en dos tipos. Primero, tenemos los textos expositivos divulgativos. Con ve chica las dos, por favor. Textos expositivos divulgativos. Primer puntito. este tipo de textos se dirige a un sector amplio de la población. Ok, están dirigidos a un sector amplio de la población. donde no sea necesario tener un conocimiento muy amplio sobre un determinado tema. Ok, no es necesario tener un conocimiento muy amplio muy amplio sobre el tema. Y en este grupo entran, por ejemplo, los textos periodísticos, folletos, enciclopedias. Ok, dentro de este grupo tenemos, por ejemplo, textos periodísticos, folletos informativos o enciclopedias. No utilizo un lenguaje muy técnico en este tipo de textos, lo que permite que sea entendible al público en general. Reitero, no es necesario un lenguaje muy técnico porque mi objetivo es que sea entendible a la mayor parte del público al cual pueda llegar. bien, eso en cuanto al primer tipo de texto. Segundo tipo de textos, lo puedo desarrollar en una idea aparte o en un nuevo párrafo, los textos expositivos especializados. Textos expositivos especializados. Bien, estos se enfocan a un público muy específico. Reitero, se enfocan a un público muy específico que ya esté familiarizado con la temática que se va a tratar y que posea conocimiento previo referente a un determinado tema. Pueden poseer, reitero, un conocimiento mucho más amplio en un determinado tema o área. En este tipo de textos se permite el lenguaje técnico. y un ejemplo de textos expositivos especializados podrá ser, por ejemplo, un libro de medicina, un código civil para los abogados, se me ocurre un libro específico de lo que es marketing y publicidad, diseño gráfico, en el área de comunicación, tal vez un libro de teoría comunicacional, es decir, los textos especializados, ya según el área que quieran tratar, pueden especializarse en un tema súper preciso. Dentro del área de la odontología, digamos, podré hablar de un libro que me den nociones básicas de ortodoncia, es decir, ya es un lenguaje muy técnico, muy especializado para personas que ya conocen y tienen una base previa de lo que van a leer, ¿ok? Bien, hay ciertas características de los textos expositivos que vamos a desarrollar a continuación. Primera característica son informativos. Primer punto. Licenciada, se me cortó un ratito la señal, ¿puedo repetir lo ultimito que dijo? Claro que sí, la primera característica es que son informativos. Los expositivos, ¿verdad? Sí, 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 los textos expositivos en general. Son informativos porque detallan un hecho, un personaje, una investigación, es decir, buscan incrementar el conocimiento. segunda característica, son objetivos. Al ser objetivos, dan de una forma imparcial todo el conocimiento posible todo el conocimiento posible y la información posible sobre un determinado tema. No expresan la opinión del autor, solamente conocimiento y transmisión de información y datos. ¿Ok? Al decir objetivo, estoy despojándome de cualquier tipo de criterio u opinión del autor del texto. Tercera característica, son explicativos. Al ser explicativos, aportan teoría, ejemplos, gráficos, que permitan ahondar en el tema de la forma más detallada posible. Siguiente característica, formalismo. el formalismo. Se evita el uso del lenguaje coloquial u ordinario. esto para expresar las ideas de la mejor forma posible. el tono nunca debe perder la precisión y la claridad. porque debemos recordar que estamos escribiendo para un público que tomará nuestro texto como un referente para generar opinión. bien. Disculpe, licenciada. Dime. Se me cortó un cachito, dijo que el tono nunca debe bajar, nunca, el tono debe ser claro y preciso. porque nuestro nuestro texto, todo lo que vayamos a escribir va a ser considerado como un referente para generar opinión en un público en general. En cualquiera de los dos tipos de textos expositivos que hemos visto, ya sean los especializados o los divulgativos, nuestro lenguaje siempre debe ser muy educado. ¿Ok? Esto por el respeto que tenemos que mantener hacia nuestros lectores y a nuestra audiencia. Última característica, la jerarquización. Reitero, jerarquización. Esta característica se refiere y sobre todo trata de mostrar que las ideas expuestas en un texto estén jerárquicamente ordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar ordenadas según su importancia. y ya lo habíamos visto esto previamente incluso en la clase anterior en el desarrollo de un esquema, ¿no es cierto? Que voy encontrando ideas principales y secundarias. Para escribir hago lo mismo, reúno todas mis ideas y de acuerdo a su importancia voy a ir mencionando tal vez primero las ideas principales y de manera complementaria de ahí saldrán mis ideas secundarias. Necesariamente esto va a mantener el orden y va a destacar la importancia del material que quiero compartir según el enfoque que yo le quiero dar. Por ejemplo, si voy a hablar de los resultados de las últimas elecciones no va a servir que le dé mucha importancia a lo que se ha hecho en las elecciones de hace cinco años o al currículum de cada uno de los candidatos, ¿no es cierto? Cuando mi título y el enfoque que quiero darles es el resultado como tal de las elecciones y de todo el escenario electoral que ha desembocado en un resultado, ¿no es cierto? Quién ganó, quién perdió y todos los detalles referidos a eso. La jerarquización también involucra lo que es el correcto orden de ideas y sobre todo el valorar que podría dentro de un texto hablar de tema principal, tema secundario, subtema y así ir abordando desde lo más importante hasta lo más pequeño. Van a ver ya con el tiempo que incluso en las noticias mantenemos una especie de estructura de pirámide invertida para desarrollar el contenido en la que me voy de lo más grande y lo más importante a lo más pequeño. ¿Ok? Bien, hasta ahí lo que es la toma de apuntes por hoy de esos tres puntos. Estoy segura que han podido darse cuenta de que han ejercitado mucho su capacidad de concentración, de atención, hemos ejercitado también la manito volviendo a escribir. No perdamos el hábito de escribir, de tomar apuntes porque es lo que hace un periodista y un comunicador día a día. Primero va a recopilar sus ideas, su información, va a estructurarlas y en base a ellas van a darse cuenta que escuchando se aprende, pero escuchando, escribiendo y volviendo a leer lo mismo que escribí, aprendo y refuerzo mucho más lo aprendido. ¿Ok? Bien, vamos a tener una segunda parte de la clase, pero que no va a constar en una sesión Zoom, sino que les estoy dejando dos canciones en la plataforma, mismas que primero tienen que escucharlas, obviamente. Una es de Aerosmith, Hold in My Soul, si les gusta, bienvenido, si no les gusta, también van a abordar un nuevo género de música y sobre todo van a entender y captar mucho la letra, por favor, que va a ser nuestra materia prima de trabajo. Y la otra canción es de Manuel Monroy Chazarreta, el Papirri, la canción titula No quiero perderte. Van a ver que si bien el título sugiere algo, ya en el desarrollo de la canción se entiende que el mensaje va dirigido a algo tal vez muy diferente de lo que imaginamos y también va a ejercitar mucho lo que es nuestro sentido del oído, la escucha activa y la capacidad de percepción de lo que hemos ido aprendiendo hasta el momento. Una vez que escuchen las dos canciones, van a tener que responder en el foro tres preguntitas respecto a las canciones. en sí, toda la tarea y la temática abordada en ese foro gira en torno a las figuras literarias. Ya hemos visto, ¿no? Es cierto que metáforas, similes, muchas figuras que lo que hacen es adornar el idioma y qué mejor manera de entender las figuras literarias que en canciones, que es donde más se pueden evidenciar y donde más vemos que se pueden aplicar de una forma muy bonita y muy práctica. ¿Ok? Bien, en caso de que la plataforma pudiera colapsar o llegar a colgarse, tienen hasta las dos de la tarde para realizar esta tareita. y el día martes y bueno, más bien, tienen hasta el día martes para realizar otra pequeña tareita que es una práctica ortográfica. No podemos descuidar esta parte y también va a estar en la plataforma. Esta ya la pueden hacer con mucho más tiempo, al igual que la anterior práctica, todo directamente en el documento, por favor. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Bien, por ahora concentrémonos por favor entonces en las dos canciones que ya están disponibles en la plataforma y en responderlas posteriormente en el foro también que enseguida ya va a estar habilitado. ¿Bueno? Licenciada, no tenemos que mandar foto de lo que hemos escrito, ¿no? Exactamente. Fotito de sus apuntes, una pequeña captura por favor al grupo de la materia y con eso validamos la asistencia y obviamente también les va a dar dos puntitos extra por la buena predisposición a participar en la actividad y sobre todo porque todo el esfuerzo que ustedes hacen yo lo valoro muchísimo. ¿Ok? Bien, dime. Mis apuntes están bien feos, ¿no lo puedo rehacer? No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Son apuntes, no es un trabajo en limpio. Está bien que seamos un poco desordenados, si a nuestra manera lo entendemos, sirve. Además, es una primera práctica y ya con el tiempo van a ver que va a ir mejorando su capacidad incluso de tomar apuntes, por más breves que sea. ¿Ok? Sí, gracias licenciado. Listo, no hay ningún problema si estéticamente no está tan agradable como quisiéramos. Lo importante es que lo hemos hecho, hemos trabajado y tengo un producto de la clase de hoy. ¿Ok? Bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos el día martes, por favor, y ya les voy a dar las indicaciones más precisas para la práctica ortográfica. Cualquier duda, cualquier consulta, pregúntenme, ya sea por el grupo o vía interna, estoy para ayudarlos en lo que necesiten. Bueno, bien, muchas gracias, chicos. Eso es todo por hoy y nos vemos el día martes a las diez y media. Trabajen en el foro, por favor, y espero les guste la actividad. Cuídense mucho. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Chao, chicos, cuídense. Chau. Línea. 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 Línea.